Hola, muy buenas, soy Jorge Cano, redactor de Vandal, y hoy es un video comentado de Mirosex Catalyst, un juego que está celebrando este mismo fin de semana, una beta cerrada, y que se pondrá a la venta para PlayStation 4, Xbox One, y PC, el próximo 9 de junio, porque conocimos esta semana, que se ha producido un retraso de última hora, de dos semanas, pero bueno, está ahí a la vuelta de la esquina, como aquel que hice, y este fin de semana, los que os registrasteis en su página web para la beta, pues os estará llegando el código a lo largo de hoy viernes, y podréis probarlo, nosotros ya hemos disfrutado de él, una beta que por cierto, es bastante sorprendente, en cuanto a cantidad de contenido, prácticamente se encuentran las dos o tres primeras horas de juego, y bueno, vamos a mostrar un poco qué es lo que ofrece, y en qué consiste este juego, que es muy interesante, tanto para los que disfrutaron de la primera entrega en 2008, como para aquellos que no lo disfrutasteis, pero que os llama la atención lo que os propone, esta aventura en primera persona, basada en la acción, y sobre todo el plataformeo con movimientos de parkour. Por poneros un poquito en antecedentes, este juego, como he dicho, se lanzó en las navidades de 2008, y el caso es que no vendió demasiado bien, pero la crítica sí que lo recibió con bastante buenas puntuaciones, y luego poquito a poco se fue convirtiendo en un juego de culto cada vez que la gente lo descubría, también porque se fue rebajando de precio y se podía encontrar muy barato, y con el paso de los años, pues se ha visto como uno de los juegos más originales de la pasada generación, y poco a poco la comunidad de jugadores ha estado pidiendo insistentemente que apareciera una secuela, parece ser que Electronic Arts y Dice, han escuchado tanto a la prensa como a los jugadores, lleva manos a la obra con este juego unos tres años aproximadamente, y bueno, ya lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, y es bastante fiel a lo que propuso el juego de 2008, en cuanto a que es un juego en primera persona, con movimientos de parkour, basado en movernos a toda velocidad por los escenarios, pero este concepto que aquí se ha mejorado y se ha potenciado como explicaré ahora, ahora se ha llevado a un mundo abierto, y todo esto trae pues una nueva serie de posibilidades en un juego mucho más ambicioso, con más misiones, con más libertad, objetivos secundarios, coleccionables, y también una narrativa mucho más elaborada, como veréis un poco a lo largo del vídeo, hay más cinemáticas y la historia está más trabajada de lo que era el primer juego, que era un poco anecdótico, se nos contaba como unas pequeñas escenas tipo commit, que no aportaban demasiado. Este es el inicio de la beta, también va a ser el inicio del juego, porque Faith empieza saliendo de la cárcel, y aquí como veis, pues nos van explicando un poquito las mecánicas de juego, no deja de ser un tutorial, el que nos van introduciendo poco a poco los distintos movimientos y posibilidades que tenemos. Como podéis ver, con el botón L1 realizamos los movimientos ascendentes, como son saltar o escalar paredes, y con el botón L2 descendemos, o rodamos por el suelo o nos deslizamos. Entonces es muy intuitivo el hecho de moverse, porque muy rápido vas a comprender que el L1 es para todo lo que tenga que ser ascender, el L2 es para todo lo que sea descender, y con esto básicamente ya tenemos suficiente para movernos sin ningún tipo de problemas por los escenarios. Luego con el botón cuadrado atacamos, con el botón triángulo damos una patada, y bueno, esto es más complejo de lo que así parece dicho, pero tampoco demasiado, es una jugabilidad muy intuitiva, bastante sencilla, pero que no por ello tiene menos posibilidades. Todos estos movimientos los combinamos con los elementos del escenario, y bueno, pues da lugar a que realicemos un montón de movimientos de parkour muy vistosos, y también que nos permiten combatir con los enemigos de maneras muy creativas, como veréis también a lo largo del vídeo. Un detalle importante para que no os asustéis los amantes del original, veréis en este inicio de juego una silueta roja que nos va marcando constantemente, no solo por donde tenemos que ir, sino también lo que tenemos que hacer. Ahí estáis viendo como pasa por esa barra, como salta por las paredes, esto solo es el principio del juego, es el tutorial. Luego más adelante podemos optar por tres métodos de guía, de movimiento. Podemos jugar con este nuevo método, en el que una silueta roja nos va indicando el camino que tenemos que hacer, y los movimientos que tenemos que ejecutar para ir avanzando. Podemos optar también por el sistema de guía clásico, en el que coloreando de color rojo los elementos clave del escenario nos iban marcando el camino, de una manera bastante elegante, y que por cierto luego se puso muy de moda en todos los juegos. Ahora en cualquier aventura con un poco de exploración, ya sea un Tomb Raider, un Uncharted y demás, en casi cualquier juego, ahora se ha puesto ya de moda que nos marquen con un color cuál es el camino, ya sea amarillo o rojo, pero es algo que se ha puesto muy de moda. Y luego también podemos optar simplemente porque no haya ningún tipo de indicación, ni color rojo ni nada, y seamos nosotros los que nos apañemos y tengamos que averiguar cuál es el camino a seguir y las acciones que tenemos que realizar para poder ir avanzando. A mí personalmente me gusta más el método clásico del primer Mirror's Edge, que con los elementos coloreados en color rojo pues te va marcando el camino, y luego quien no se quiera complicar tanto pues también puede optar por el nuevo método, que es mucho más claro a la hora de saber por dónde tenemos que ir, porque ahora hay que tener en cuenta que al ser un juego de mundo abierto, no es tan evidente el camino por el que tenemos que avanzar. Así que a lo mejor es más fácil perderse, aunque haya el punto que nos indica, el la misión siguiente dónde está, dónde tenemos que ir, pero no vamos a saber cómo llegar, no sabemos cuál es el camino. Así que ahí está la importancia de elegir un método u otro de la guía. Aunque en estos primeros minutos, como podéis ver, la base jugable es idéntica prácticamente a la del juego de 2008, y eso es bueno, porque a la gente le encantó y no necesitaba grandes cambios. Poco a poco vas a ir viendo que sí que hay bastantes novedades, por ejemplo el sistema de combate, que era uno de los puntos flojos del primer mirror set, porque te daba la opción de huir de los enemigos, evidentemente, de hecho había un trofeo logro bastante interesante, que era pasarse el juego sin haber utilizado ningún arma, pero también podía robarle las pistolas a los enemigos, o derrotarles con puñetazos, y digamos que era un sistema de combate un tanto tosco y torpe. Ahora tenemos uno mucho más elaborado y con muchas más posibilidades. Aquí estáis viendo un poco lo que es el tutorial de las cosas que podemos hacer, podemos pegar patadas laterales y lanzar a los enemigos contra obstáculos, o que se choquen contra otros compañeros, y también podemos apoyarnos en las paredes para dar patadas voladoras, tenemos un montón de movimientos de combate muy vistosos, y hace que que funcione muy bien el cuerpo a cuerpo, que es algo que no acaba de funcionar muy bien en los juegos en primera persona, pero que aquí creo que han resuelto de manera notable, cuanto menos, porque con patadas y puñetazos, y luego con el botón R2, hacer esquivas laterales, podemos hacer un montón de movimientos, y luego el hecho de que las patadas las podamos orientar hacia un lado o a otro, además de poder dar patadas voladoras, hace que tengamos, a lo tonto, un gran repertorio de movimiento, y sobre todo muy interesante lo de las patadas laterales, el hecho de poder mandar a un enemigo hacia un lado o hacia otro, o incluso tirarlo al vacío, es bastante normal, lo vais a ver en el vídeo, que a lo mejor estás luchando en una azotea, y entonces puedes pegar una patada a un enemigo para que se caiga al vacío, o como he dicho, lanzarlo contra otro enemigo, así que el sistema de combate es muy entretenido, muy sencillo de entender, y creo que es uno de los puntos fuertes de este nuevo Mirror Set, que en el primero básicamente te dedicabas a correr todo el rato y a huir, pero ahora sí que han metido combates, y sí que es necesario a veces enfrentarse a los enemigos, y creo que que funciona bien el sistema de combate, además que a lo largo del juego irán apareciendo nuevos tipos de enemigos, por ejemplo aparecen unos a los que no puedes hacer frente, de cara, y tienes que intentar buscarle la espalda, así que bueno, creo que es de lo que más han mejorado en la jugabilidad, aunque también se ha retocado bastante lo que es la movilidad, el parkour y los movimientos, el control es un poquito más pulido, a la vez es más sencillo, utiliza menos botones, y creo que la jugabilidad de este título es uno de sus grandes puntos fuertes. Esto que estáis viendo es la versión de Playstation 4, tengo que comentar que funciona a 60 imágenes por segundo, y creo que es una gran decisión de Electronic Arts y Dice el hecho de en un juego como este, en el que se basa en los movimientos, en moverse con fluidez por los escenarios y con dinamismo, el haber apostado por ofrecer 60 imágenes por segundo en vez de 30 fotogramas. Puede que lo gráfico no sea lo más puntero, como hemos visto en las nuevas consolas, los entornos no son demasiado detallados, además utiliza ese sistema visual de texturas muy simples y de pocos colores, que también estaba en el primero, pero creo que es una acertada idea el hecho de apostar por las 60 imágenes por segundo, que todavía no van del todo muy finas en esta beta, hay algunas ralentizaciones bastante evidentes, pero bueno, no tengo ninguna duda de que en el producto final conseguirán que vaya a 60 imágenes por segundo prácticamente estables todo el tiempo, y esto viniendo del primero, que yo lo jugué, lo disfruté en consola también, que iba a 30 imágenes, se agradecen muchísimo los 60 frames y creo que han acertado sin duda apostando por esta tasa de imágenes por segundo. No, 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 no. El juego como estáis viendo y escuchando en esta beta está completamente en inglés, pero nos han confirmado que la versión final llegará con subtítulos y voces en castellano, así que es una gran noticia que el juego llegue doblado, sobre todo porque en esta ocasión, como he dicho, hay mucha más narrativa, hay cinemáticas, personajes secundarios, se profundiza mucho en la historia de Fate, hay que decir que esto no es una secuela ni un remake, es como una reimaginación, han cogido el universo que crearon en el primero, la base jugable, el hecho de que hay una serie de runners y que hacen parkour y que luchan contra un sistema opresor y demás, pero bueno, el caso que todo lo demás es diferente, los personajes, lo que ocurre, el pasado de Fate, es una excusa para volver a coger el juego y hacerlo algo como más ambicioso y mucho más elaborado, como explicado. El hecho del mundo abierto no es solo un capricho, hay a gente últimamente que le molesta que todos los juegos quieran ser de mundo abierto, pero creo que en un título como este, como Mirror's X, tiene mucho sentido el mundo abierto, porque es un juego que se basa en la movilidad y un mundo abierto pues te permite hacer escenario mucho más amplio, con un montón de secretos, con misiones secundarias, carreras contra el reloj, y creo que le sienta muy bien el hecho de de poder explorar un una gran ciudad, que está dividida en unos tres distritos, y que tiene suficientes alicientes como para entretenerse en ella, como ahora os enseñaré en el vídeo. No, no, no. Entry way accessible. Y ahí, donde vamos a ir. Entonces, Noah, lo que estáis a decir? Heard some runner got out of juvie today. Heard she's eager to run. She's been gone a long time. Una de las novedades más discutidas de esta nueva entrega es el hecho de que se ha incorporado un sistema de progresión con habilidades que vamos desbloqueando según obtenemos puntos de experiencia. ¿Por qué digo que esto ha sido discutido y polémico? Porque en el primer juego desde el principio teníamos todos los movimientos desbloqueados, lo que podíamos hacer en el minuto 1 lo podíamos hacer en el último del juego y no había esa limitación. Aquí ciertos movimientos, ciertas acciones las tenemos que desbloquear y entonces desde el principio del juego no tenemos todas las posibilidades del parkour. Esto a mí personalmente sí me gusta porque te permite hacerte con lo básico, con todos estos movimientos que se está aquí viendo, estos están desbloqueados desde el principio y bueno, los vas asimilando, los dominas y luego más adelante poco a poco pues vas desbloqueando nuevos movimientos, nuevos gestos y hace que no te sientas desbordado por todas las posibilidades y lo vayas todo dominando y sacando partido. Entiendo que haya gente que prefiere algo más puro como era el primer juego, que tuvieras todo disponible desde el principio, pero creo que tiene cierto sentido con la nueva estructura de mundo abierto y con el hecho de que sea un juego más grande, más ambicioso y con más horas el hecho de que haya una progresión, que vayas avanzando y que vayas siendo cada vez mejor con nuevos combos de combate o movimientos como por ejemplo el rodar al cara al suelo que no está disponible desde el principio, nuevos dispositivos de pirateo, un gancho que sirve para balancearte por ciertas zonas de la ciudad, que eso no se ha podido probar en la beta y quizás sea uno de los elementos más polémicos también, pero bueno yo creo que sí que tiene sentido este toque rolero por así decirlo y no creo que le siente mal para nada porque las acciones más básicas las tienes desde el minuto 1 y luego lo que vas consiguiendo pues no dejan de ser matices y pequeñas mejoras que no cambian sustancialmente la jugabilidad pero que sí se agradecen, así que yo creo que hasta los más críticos cuando lo prueben y vean cómo funciona no creo que les desagrade demasiado. Tenemos un enorme mapa de la ciudad y podemos ir a donde queramos, marcamos un punto de ruta y el juego dependiendo del sistema de guiado que hayamos elegido, como os he dicho yo estoy jugando con el clásico, que te marque los elementos de diferente color, pues el juego va calculando en tiempo real como si fuera un gps la ruta más apropiada, eso sí, nos desviamos demasiado pues de manera rápida y sin que nos demos cuenta, el juego nos ha marcado un camino diferente de manera muy rápida y sencilla. En el mundo abierto de momento me he encontrado diferentes tipos de coleccionables, algunos que se ven de manera muy obvia, otros no tanto, por ejemplo este tipo de coleccionables, esta bolsa la tenemos que escuchar su sonido e intentar encontrarla. El juego aprovecha mucho lo que es los escenarios para ofrecer momentos de exploración, de saber o intuir que tenemos que llegar a un sitio pero tener que buscarnos las castañas y es una de las gracias también que ya estaba en el primer juego, el hecho de no solo secciones de correr a todo trapo, intentar huir y hacer todos los movimientos perfectos, sino también que había escenas que eran más bien un puzzle en el que teníamos que observar el escenario, intentar idear una manera de llegar a un lugar que estuviera en alto o de diferente manera, era una de las gracias también, no solo el hecho de estar todo el rato corriendo, que es algo a lo que invita, sino también esos momentos de escalada y de tener que idear una manera de llegar a nuestro objetivo. Y esta es otra de las gracias del juego, las pruebas contra el reloj, al final en el primero que era un juego más bien corto, muchos le dedicábamos bastantes horas a estas pruebas en las que te picabas por conseguir los mejores tiempos posible, luego tener aquí tus marcadores en línea para picarte con tus amigos y demás, ahora como tenemos un mapa enorme pues va a haber muchas más de estas pruebas repartidas por la ciudad y bueno aquí veis que tenemos tres estrellas que nos marcan arriba, tenemos que conseguir un tiempo para obtener de una a tres estrellas, dependiendo de lo rápido que seamos y demás, y la gracia pues de estas pruebas es intentarlo una y otra vez y no siempre intentar seguir el camino más obvio, aquí nos marcan una ruta, la ruta óptima por así decirlo, o sencilla, aquí como veis he conseguido 41 segundos y solo dos estrellas, tenía que haber rebajado unos pocos segundos para conseguir las tres estrellas. y bueno ahí vemos los marcadores en línea, los mejores jugadores del mundo, también los nuestros jugadores relacionados, amigos y demás que tengan el juego, y aquí veis como voy a intentar otra vez la misma prueba, pero desbloqueando la habilidad de rodar por el suelo. ¿Y en qué consiste esta habilidad? Pues ahora lo vais a ver aquí, que después del salto pulsas el botón L2 y ruedas, entonces no te haces daño, no pierdes tanta velocidad, y bueno, con esto, con este movimiento tan simple, ya hace que en esta prueba ganes unos segundos y que obtengas un mejor tiempo, pero luego no solo es eso de saber sacar partido los movimientos, sino también en otras pruebas es buscar una ruta, como os he dicho, distinta a la que te marca el juego, porque a veces ganas 3-4 segundos desviándote un poco o buscando un camino prácticamente diferente, así que es una de las gracias y de lo que más se disfruta de este juego es picarte con estas carreras en línea. Y luego otra de las novedades es que cada jugador puede crear sus propias carreras, de una manera muy sencilla, estableces un punto de partida, te pones a recorrer el escenario, estableces un punto de finalización, también puedes incluir checkpoints, puntos de control intermedios, y una vez que has creado esa ruta, la juegas, marcas un tiempo, y entonces esa carrera, a partir de entonces, le aparece al resto de jugadores que estén conectados en línea con Birroset. Es una manera todavía de potenciar más el juego y que sea casi infinito, porque ya parece bastante grande en cuanto a misiones principales, secundarias, coleccionables y contrarreloj, pero si encima cualquier jugador va a poder diseñar sus propias carreras, podemos hacer en un juego larguísimo para el que se quiera picar y hacer los mejores tiempos posibles. Aquí nos están presentando a uno de los nuevos tipos de enemigos, que nos van saliendo poco a poco, al que nos dicen que le tenemos que rodear con el botón R2, porque como veis de frente, no le podemos dañar con los puños y se suele defender con la porra o nos repele, así que siempre hay que estar buscándole la espalda. Estas primeras horas del juego no dejan de ser un enorme tutorial, por así decirlo, en el que nos van explicando un montón de mecánicas, los diferentes coleccionables que vamos a encontrar, los tipos de misiones secundarias, así que es algo ya que se ha puesto de moda en los juegos de aventura, que nos meten tutoriales gigantes, pero a veces se hace mejor o peor, y en este caso está bastante bien hecho, que el juego te presente en apenas una hora y media, dos horas, todas las posibilidades que tiene, y luego ya tú te centres en lo que quieras, te pongas a explorar con más libertad, o te centres al 100% en lo que es la historia principal, como veis aquí, todavía me están explicando algunas mecánicas, como vencer a ciertos tipos de enemigos, y de hecho me obligan un poco a ello, a lo mejor te dicen intenta acabar con estos enemigos, chocándolos, así, bueno, si no te hicieran estos tutoriales, pues seguramente muchos jugadores prescindirían de todas estas posibilidades que te da el juego, y al final acabarían jugando de una manera muy concreta, y a lo mejor ni siquiera sabrían que se pueden hacer ciertas acciones o ciertas cosas, así que no me parece mal el hecho de que te expliquen todo tanto, si se hace de una manera muy dinámica, como es aquí, y muy entretenida. Luego, como he visto en el menú de habilidades, casi donde más podemos desbloquear son en movimientos de combate, así que si ya en el principio del juego creo que hay bastantes posibilidades de cosas que le podemos hacer a los enemigos, como toda esta gran variedad de patadas, laterales, por la espalda, en la cabeza, saltos, puñetazos, también contraataques, pues más adelante cuando desbloqueemos nuevos movimientos de combate, nuevos combos, pues el combate va a ser todavía más interesante. Además estos primeros enemigos, como veis, son bastante torpes y tontos, pero claro, estamos en la primera hora del juego, imagino que más adelante aparecerán rivales a nuestra altura, que nos pondrá las cosas muy difíciles, incluso que hagan, que realicen movimientos muy parecidos a los nuestros, así que a lo mejor el sistema de combate, al fin y al cabo, acaba siendo uno de los mejores elementos del juego y de los más entretenidos, que como veis aquí, pues bueno, se pueden hacer cosas muy divertidas. En esta escena me dedico básicamente a tirar a los enemigos al vacío, porque me parece bastante divertido ir pegando patadas y tirarlos para abajo. Al terminar las misiones siempre nos están dando puntos, y bueno, pues estos son los con los que vamos desbloqueando poquito a poco las habilidades y los diferentes dispositivos, aunque no solo se desbloquean con puntos de experiencia, eso es uno de los coleccionables, por ejemplo, sino que también se desbloquean por motivos argumentales, tenemos que haber superado determinadas misiones de la historia para tener acceso a ciertos elementos. Aquí estoy viendo también cómo podemos acabar con los enemigos cuando venimos de un salto, cuando nos hemos apoyado en la pared, de manera muy espectacular, y también tanto con los puños como con las patadas. Así que podemos realizar este tipo de carreras sin parar mientras vamos acabando con los enemigos, y es uno de esos juegos que tiene unas animaciones tan chulas y unos movimientos tan espectaculares que te anima a jugar bien, te anima a jugar bonito, luego ya independientemente de que te den más o menos puntos, simplemente es reconfortante el hecho de de jugar bien y de hacerlo bonito. En las misiones secundarias tenemos un poco de todo. En esta, por ejemplo, tenemos que entregar una carga antes de que se acabe el tiempo, estos dos minutos, y luego hay otras de, pues a lo mejor encontrar un objeto sin ningún tipo de indicación, simplemente tener que escucharlo. Y luego también más adelante he visto que hay, por ejemplo, un tipo de misión en el que tenemos que llegar a una especie de antena que está protegida por enemigos y tenemos que desactivarla acabando con ellos. Luego también se introducen nuevas mecánicas en el siguiente tramo del juego, por ejemplo, a veces nos empieza a perseguir un helicóptero y tenemos un radar en pantalla y tenemos que intentar darle esquinazo y que no nos vea. El juego se va complicando poco a poco, es más complejo de lo que puede parecer en este vídeo o en un primer instante. Pero eso sí, nunca sin perder esa esencia jugable de del parkour, de movernos, de no utilizar armas y de valernos de nuestros brazos y piernas para superar todas las situaciones que nos plantean. Y no todo son misiones secundarias y tareas, sino que también, por supuesto, tenemos misiones de la historia más elaboradas con sus cinemáticas, sus scripts, que se desarrollan en localizaciones diferentes, edificios, instalaciones, que esto nos recuerda más a los momentos que vivíamos en el primer juego, el de dos mil ocho. Aquí vais a ver ahora una misión principal y como veréis, pues es más elaborada que lo que habéis estado viendo hasta ahora, que no dejaba de ser un poco como tutoriales, misiones secundarias, coleccionables y demás. Y bueno, por ir terminando, decir que me ha gustado mucho lo que he podido probar de Mirror's Edge Catalyst, también tengo que reconocer que soy un gran fan del juego de dos mil ocho, me gustó mucho, pero creo que todo lo que se ha incluido nuevo le sienta muy bien. La jugabilidad es mucho mejor, tanto en lo que es el movimiento como en el combate. Creo que el mundo abierto le sienta fenomenal al concepto del juego y la única duda que quizás todavía me queda es el hecho de ver qué tal va a estar la historia, porque al tener una mayor carga narrativa pues hay que comprobar si merece la pena, si es interesante, si no entorpece demasiado el ritmo y ver qué tal está. Pero lo que es la jugabilidad y todo lo que ofrece, las misiones, las carreras contra reloj, la verdad es que me encanta, y yo creo que igual que a mí, a todo aquel fan del juego de entonces, de dos mil ocho, a aquel que le gustó mucho, pues yo creo que no hay motivos para que este no le vaya a gustar. Así que ahí tenemos un valor seguro. Si te gustó, pues prueba suerte con este porque seguramente vaya a volver a ocurrir. Si no te gustó, pues es imposible que te guste este porque es muy continuista en el sentido espiritual, no tanto lo que ofrece, que ofrece mucho más. Y luego, si nunca has probado Mirror's Edge y te gustan los juegos de aventura, de exploración, de plataformas, y has visto el vídeo y te motiva lo que ofrece, pues dale una oportunidad porque creo que no te vas a arrepentir. Es un juego con mucha calidad, muy bien hecho, visualmente está muy chulo, se controla genial y yo creo que cumple prácticamente en todos sus apartados y además hay que tener en cuenta que es bastante original. No hay grandes juegos o superproducciones que ofrezcan algo parecido a lo que ofrece este juego. Es un juego muy arriesgado en ese sentido, el hecho de ofrecer una aventura en primera persona de de movimiento, de plataformas, así que ya simplemente por eso creo que merece mucho la pena eh darle una oportunidad. Si conseguís un código de aquí al martes, pues todavía estáis a tiempo de poder jugar a la beta, que me ha sorprendido muchísimo en cuanto a contenidos, ya os digo que tienes tranquilamente dos o tres horas de de misiones principales, de secundarias, de coleccionables, contrarreloj, todo lo que quieras dedicarte y es una beta que es sorprendentemente amplia para lo que estamos acostumbrados. Se pondrá a la venta el 9 de junio en PlayStation 4, Xbox One y PC y nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo. Este área es diferente. ¿Qué están haciendo aquí? Faith, ¿qué es mejor? Moving on right here. Encontrar a la venta, ¿qué es mejor? Encontrar a la venta, ¿qué es mejor? Finca� a la venta, ¿qué es mejor? traditional neurotransmolv Later… I need an exit Just get out anyway you can We'll take it from there ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!